Puede ser que sea una nueva. Ya, no se me ha dado. No tengo nada para el cabello. Sí se me ha dado. Te grafo no te dice un mechando. Hay poca luz. Pero voy a poner un poco de eso. Es un último. A ver, ¿hay alguien? No. Ahí está. Va. Un, dos, tres. Tengo que apagar. Déjate enamorar. Como no te va a gustar. Déjame desafiar tu instinto. ¿De qué quieres hablar? Si acabamos de empezar. Recién empezamos. Dejemos que hoy sea distinto. Necesitas amor. Lo sé. Yo desconozco lo que ayer. Te lastimo. Necesitas calor. Mi amor. Yo desconozco lo que ayer. No te deja querer. No te deja querer. Te quiero descifrar. Nuestro instinto natural. Y quiero conocer tu intimidad. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Si acabamos. Si acabamos. Si acabamos. No creo que te den lo mismo. Qué amor. Me necesitas amor. Lo sé. Yo desconozco lo que ayer. Necesitas amor. Lo sé. Yo desconozco lo que ayer. No te dejes querer Lindo Lindo Tus ojos dicen lo que vos no quieres decir Tu boca se acerca hasta a mí Al fin Ernie Hola Leito, hola Berito Hola Potra Me encantaron los videos de Potra Me encantaron, viola es mi norte Ernie Está un poco empareado, paré No es así Hola Bebus Te queremos Bueno estamos acá con Candy Trash Danito Arriola Vamos hallando Danito, viste Te dije Qué bueno, Italia te ama Yo te amo, Italia Ernie Bueno Vamos con Sí, está bien Es acá donde me quedé Canta siempre, turno Es verdad que te planeé Daddy Es acá donde desperté Es verdad que te soñé Y como dice Che, a ver Deberías vos saber ¿Qué? ¿Quién es? Vamos a ver Ahí voy Y comence por vos ¿Quién te entendiste? Que nunca te abriste Que nunca me viste llorar por vos Que sos fantasía Que sos de mentira Que nunca estuviste acá por mí Es allá donde me quedé Es allá donde me quedé Sí, pero ahora desperté Debería yo saber Que no te voy a volver a ver Que no te voy a volver a ver Nosotras estamos de aquí Creo que me equivoqué Que cuando Cuando lo dejé Cuando lo dejé a él Por vos Que nunca te entendiste Que nunca te abriste Que nunca me viste llorar por vos Que sos fantasía Que sos fantasía Que sos de mentira Que nunca estuviste Acá por mí Solo el que te quise Solo el que te quise Pero más me quise Y yo te guardo rencor Yo ya no espero Eso que esperaba Yo ya no espero Yo ya no espero Eso que esperaba De vos Yo ya no espero No, 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 no Eso que esperaba De vos Bueno Cuanto amor Sí, gracias por el amor ¿El amor se agradece O no se agradece? Sí, pero no con palabras Con canciones Sí Y si me corro un paso Para atrás Tal vez Entienda Que si me corro un paso Para atrás No es para siempre Que si venís un poco más acá Tal vez Entienda Que si venís un poco más acá No es para tanto Es un lugar A interpretar Y sí Puede explotar Y es natural Y es natural Que si me corro un paso Para atrás Tal vez Entienda Que yo también Puedo aprender A esperarte Y si la vida Nos va a separar Que no No nos mienta Que yo también Quiero escapar Sin encontrarte Es un lugar Es un lugar El que Quiero encontrar Y si no es natural Seguro Seguro Va a explotar Es Mi lugar El que Quiero encontrar Y si no es natural Y si no es natural Seguro Va a explotar Ah 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 Hola Terecuyen Hola a todos El más mimado ¿Qué es Jairo? Eso no entendí esa parte El más mimado Aguante Juntos por Potra Re ¿Qué es Jairo? José Jairo José Jairo ¿Qué es Jairo? Es una de esas cosas Que estamos Tipo Somos viejas Viejas Es para que me extrañen Ah Jairo Jairo Ay de verdad Le mando una imagen ¿Qué dirá? Es el chico de Juntos por Potra Ah Jairo Yo sé quién es Perfecto Voy a subir Edith Ok Jairo Juntos por Potra De México Perfecto Así lo conozco Un genio ¿Está acá Jairo? Vamos los colores De los corazones LGT Ay yo también Amo Porque estamos En un momento Gay ¿Cómo es que Perdimos una fecha importante? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? No escribís ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué nos llamas? Te dejé la puerta abierta Te dejé la puerta abierta Y ahora no entras Te dejé la puerta abierta Y cumbia te vas ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? Me escribas cuando te miro Yo vengo y no te encuentro ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa qué? Te escapas, te resbalas Tan fácil como el viento ¿Qué me pasa? ¿Qué? Vos me hablas y no te entiendo Son efectos paralelos Estamos, ya estamos Quiero que sea domingo Ah, ahí viene el domingo Bueno, el domingo vamos a estar tocando el centro con todo recolecta Canciones, algunas de Potra, otras no De Potra vamos a tocar esta Ya no te quiero ver Otra vez Y no te quiero mirar Nunca más No te quiero tratar Resol Tan bien Ni tan mal Llegó en la intro No te quieres luchar Ni respirar Viste que hay un tema de lo que hacemos que también pasa eso Que es tipo, ah, la intro y después todo Sí, sí Como una sintomia La que te lo regaló De México No quiero guardar la cara No quiero guardarte lo que voy a hacer No soy tu amiga No soy tu amiga Ya no me preocupa Si termina bien No soy tu amiga No No, siquiera me interesa lo que hiciste ayer No soy tu amiga No Lo que sí estuve planeando es desaparecer No soy tu amiga No soy tu amiga No soy tu amiga Ya no me preguntes lo que hice ayer Y si tengo internet, y si tengo internet Quiero terminarlo de una buena vez Y si tengo internet, y si tengo Y no me expliques nada, sin total ya fue Lo que si estuve planeando es hacerte desaparecer No, 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 soy tu amiga Hola Valdés Lo que si estuve planeando es desaparecer Lo que si estuve planeando es desaparecer Y si tengo internet, y si tengo internet Que si estuve planeando es desaparecer Y dejar internet, y dejar internet, no Siempre abrazar, siempre abrazar, siempre abrazar Dale, convencela el domingo, jaja Yo me tomo un avión y voy El Guadalajara de Agustina planea... ¿Pioli Minorte dónde vive? ¿En México? No, ¿Pioli Minorte vive acá? ¿Pioli Minorte se le tomó un avión? ¿Dónde vas a tomar un avión? Ah, Guadalajara, dice que sí ¿Pioli Minorte se le tomó un avión? Ah, no, yo voy Asalta, que gana ¿Voy de una? La linda, con Candy Y le tengan otro mezcala a ella Sí, ella es la que me regaló un mezcal buenísimo mezcala No, todavía no lo probamos Lo estamos guardando por una fecha muy especial Aparte, tengo una persona que dijo que si iba a comer el gusano conmigo Y bueno, hay que ver ¿Te vas a comer el gusano? Hay alguien que dijo que si le iba a comer No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El sábado vamos a estar en la radiometro Nos pueden escuchar a las 5 de la tarde en radiometro Que vamos a estar tocando unos covers Que el tema de Portra ¿Qué tema tienen que...? Ah, ya sé, vamos a este Después un pincinado en el tema Ya le hicimos Mira la gran Tengo mucho miedo, estoy pensando en vos No encuentro el problema ni la solución No te vayas, no, no te vayas No te vayas Ahora que te veo, te lo digo a vos Ahora que lo digo me subió un calor No te vayas, no, no te vayas No te vayas Ahora que lo digo me siento mejor Me perdí de a poco en esta confesión Me perdí de a poco en esta confesión No te vayas, no, no te vayas No te vayas, no me dejes Movernos por incluso no fue lo mejor Hoy tengo la certeza de que fue un error Escapémonos por las noches Como antes Ahora que lo digo me siento mejor Me perdí de a poco en esta confesión Cuento las errores en mi habitación Y hasta si no lo digo estoy pensando en vos Y hasta cuando te olvido no se vea las dos Ya no puedo mentir, esto existe Quiero hablar mucho de la banderita gay Lo, lo, oh, oh ¿Y cómo dice? Che Pa, para, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Pa, oh, oh Para, pa, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Uh, uh, pa, oh Para, pa, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Y bueno Las madres tienen otras cosas Remanija, Agustina Yo también quiero aprender ¿Aprender a qué? Nos perdemos conversaciones internas Sí Gracias por tu case No entiendo Pero no es tu poder Me decía Que tenía que olvidarme del tiempo Que tenía que olvidarme de vos De los dos Comprendo Que tus tiempos yo no los entiendo Pero cuando te veo No te puedo parar de mirar Y besar Me llamas Después de Italia Tokio Me miras Me encandir No te puedo parar de mirar Y besar Me llamas Después te vas Me miras Me encandilas Pinta whisky Ya pinto Siempre Si Rosario Es la genia El whisky Así que Este es mi trabajo Me van a empajar La cantidad de gente Que no me han echado Por todo Este decía Recién No vale Ah, callo Que no callo No vale No No, 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 no No, no, no No puedo esperar No No quiero esperar No Ya no aguanto más No, no, no No quiero dejarlo todo así No quiero que no quieras venir por mí Déjame sentir lo mismo de ayer Quiero que me des lo mismo otra vez Si lo repetís Te puede pasar Lo mismo que a mí Te puede gustar No sé lo que pensás Pero no soja No puede estar tan mal Hagámoslo ahí Donde nadie nos ve Si no se puede gritar No se puede explicar Yo no te quiero tocar Si vos te alejas No me puedo aplicar A tu realidad Ahí dolen las entradas Si te desvestís Te puede gustar Lo mismo que a mí Te puede excitar No poder resistir No querer parar Ay, no poder huir Mejor si lo dejamos todo así Mejor no continuarlo conociendo el fin No quiero esperar lo que no va a pasar No quiero volverme a ilusionar Volverme a ilusionar Andy Das mil vueltas Por mi cabeza vas a dejar Dos nudos por todos Mis mundos vas a dejar Haciendo huellas sin dejar Certeza seguís dando vueltas Por mi cabeza Hagámoslo ahí Donde nadie nos ve Si no se puede gritar Por mi cabeza Hagámoslo ahí Donde nadie nos ve Si no se puede gritar Mis mundos vas a dejar Donde nadie nos ve Si no se puede gritar Certeza seguís dando vueltas Haciendo huellas sin dejar Donde nadie nos ve Si no se puede gritar Cabeza Esta parte es épica Escuchen Las entradas para drogué Todavía no están a la venta Pero va a estar todo bien Todos van a tener un lugar para entrar No se preocupen Es un show como medio íntimo Lindo para venir Así que está buenísimo No se hagan problema Entre poco las ponemos a la venta Ya en cualquiera de este momento Estamos esperando que los del bar las pongan Pero no se preocupen Porque van a tener entradas No se pongan ansiosos Si hay algo que yo entiendo Es la ansiedad Pero tranquila Tranquila Tranquiles Tranquiles Todo azul No Toma la En la sala Entras en mí Te sumergís Sos todo azul Te mueves como me gusta a mí Cuando hablan de vos Ajairo Entras en mi vida Porque sí Y no te dejo ir Te suspiro Cuando vos no estás Si llamás Vuelvo a respirar Chucuchuchu Chucuchu Chucuchuchu Chucuchu Entras en mi Te sumergís Sos como el mar Del Uruguay Te mueves como me gusta a mí Cuando hablo de vos Entras sueños Porque sí No te dejo ir Y suspiro Y suspiro Cuando vos no estás Si llamás Vuelvo a respirar Si me ves Es porque estoy acá Y si no Tendrías que encontrar Una manera Y conquistar Mi corazón Ay, no, lo puse en pausa Ay, no, lo puse en pausa Ay, quise ganar Pate, lo puse Me conquistas Ay, chicos ¿Qué pasó? Hice todo mal No, se sentí ¿Te gusta la cámara? Sí Pues se eliminó Te dejo Te guardé Te guardé ¿Qué hago? A ver Hola, mi Sofi ¿Se ve? Chicos, ¿alguien ve algo? ¿Alguien ve? Porque nosotros no vemos Pero por ahí ustedes ven Se puso verde No está en pausa No está en pausa No está en pausa O sí está en pausa Se ve Se ve Y nosotros no vemos Dejámos cercanas Quería sacar una foto Ay, qué pena Qué caca Se ve Se ve Ahora que se ve Hola, Gise Bueno, vamos y volvemos ¿Qué hacemos? Vamos y volvemos Ahí venimos